Esa mariposa me posa, me posa Me hace sentir cosas, que cosas, que cosas Tenía mil heridas arriscundadas Y que hoy le contigo quedaron sonadas Sabes que me importas, me importas, me importas Tu boca me aporta, me aporta, me aporta Terminé siguiendo lo que negabas Te quedaste con todo y no me lo esperaba Te la puse subiendo y sorry, I'm sorry Si yo me muero cuando las veo shawty Creo que a mi soltería se la acabó la story Sorry Se ve que tú sabes como honey Que va a girar, luego desarmemos un party Vamos a poner de moda andar de novios, mami Sorry Yeah Hoy se detiene el tiempo, tiempo Cuando te acercas lento, lento Entiendes lo que siento, siento Esa mariposa me posa, me posa Me hace sentir cosa, que cosa, que cosa Tenía mil heridas arriscundadas Y que bailé contigo quedaron sonadas Sabes que me importas, me importas, me importas Tu boca me aporta, me aporta, me aporta Terminé siguiendo lo que negabas Te quedaste con todo y no me lo esperaba Y así que vamos rápido, en contra del pronóstico Vamos a darle un nuevo sentido al palabra lógico Tu risa en automático, me saca lo romántico Me pones cursi como las movies Amo el sabor de tu sudor de tu sudor Amo el temor que hay en los dos Y así que vamos a darle un nuevo sentido Y así que me detiene el tiempo, tiempo Cuando te acercas lento, lento Entiendes lo que siento, siento Esa mariposa me posa, me posa Me hace sentir cosa, que cosa, que cosa Tenía mil heridas arriscundadas Y que bailé contigo quedaron sonadas Sabes que me importas, me importas, me importas Tu boca me aporta, me aporta, me aporta Terminé siguiendo lo que negabas Te quedaste con todo y no me lo esperaba Yeah, Fred Records, dímelo, psych Siento la mariposa, es marí, yeah No me pago esta el mismo También mira como las cosas, me importas Me importas Me importas Yo no readiness Podós Sí Cápatou Los Dímelo Gracias por ver el video.